Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación a la distancia en esta entrevista que sostenemos con el doctor Sadia Benzaquén, él es jefe del departamento de neumonología del Einstein Medical Center en Filadelfia. Doctor, le dejamos un interrogante en el corte anterior, ¿qué tanto puede beneficiar a la comunidad científica el hecho de que las pruebas para detección de COVID-19 se hayan autorizado para realizarse en casa? ¿Esto va a ayudar mucho? Sí, yo creo que podría ayudar. Mira, lo primero con las pruebas caseras que yo quiero comentar es que en Estados Unidos al principio cuando estaban todas esas pruebas caseras comercializándose a nivel mundial, la FDA no las aprobó y no las aprobó porque realmente no era suficientemente acabe, o sea, el resultado era positivo o negativo, tenía un alto índice de que la prueba pudiera ser negativa y obviamente tuviera el coronavirus o viceversa, que ella era positivo y no lo tuviera. Si la FDA decide aprobar estas pruebas, yo me imagino es porque son pruebas que ya han sido validadas y probablemente el resultado va a ser un poco más ácoles, ¿no? O sea, realmente la tasa de falsos negativos y falsos positivos probablemente va a ser muy baja. Ahora, lo que quería comentar, yo creo que podría ayudar en el sentido de que te pueda ayudar a saber cuál es el número real de casos que hay en la comunidad, también te podría ayudar, si son efectivas, en pacientes que tienen síntomas, hacerse la prueba y una vez que sea negativo volver a los sitios de trabajo, volver al colegio. Pero lo que yo quería comentar es que a la hora de interpretar esas pruebas uno siempre tiene que ser cauteloso y mi recomendación es que independientemente que la FDA la pruebe, siempre la persona consulte con un personal médico, con alguien con conocimiento médico y científico que realmente conozca la prueba para tratar de realmente interpretar el resultado. Porque el problema puede también pasar, es que a veces la prueba te puede dar ese falsa sentimiento de seguridad, ¿no? Si tú, por ejemplo, la prueba te va negativa y piensa que no tengas el coronavirus teniéndolo y no tomes las medidas preventivas y luego contagias a todo el mundo. Yo creo que es importante que si la FDA, vuelvo y repito, lo aprueba, porque yo hasta hoy no tengo conocimiento realmente que se haya aprobado como tal. De hecho, en la práctica de nosotros, las pruebas rápidas durante la pandemia no las hemos utilizado en ninguno de nuestros algoritmos para decisión desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista médico, pero si se llegara a aprobar, yo creo que lo importante es consultar con el médico cuál es realmente el significado del resultado que tú estás obteniendo en casa. Porque es importante saber, todas las pruebas de medicina no son 100% infalibles. Entonces es importante interpretar el resultado de manera cautelosa y consultarlo con un personal médico o un profesional de la salud que realmente podrá darle al paciente un advice de manera adecuada. Ahora, lo que sí quería decir es que, claro, si tenemos la prueba y es buena, yo sí creo que puede ayudar. Uno se la podría hacer en la casa, te podría ayudar, si da positivo, quizás quedarte en cuarentena, te podría ayudar a hacerte la prueba antes de volver a tu lugar de trabajo, antes de volver al colegio, antes de viajar en un avión. O sea, yo creo que sí hay un rol para ese tipo de pruebas, esas pruebas rápidas, pero lo más importante es que realmente estén validadas por la FDA, que sean pruebas que tengan alto número de verdaderos positivos y verdaderos negativos, que sean eficaces y que la gente no interprete la prueba por ellos mismos cuando tengan dudas, pues que consulten con un personal médico. Esa sería mi recomendación. Doctor, y nos queda tan solo un minuto y quisiera preguntarle sobre las complicaciones, aprovechando su especialización en neumonología, las complicaciones para un paciente de COVID-19 que pase por el nivel de hospitalización. Es decir, ¿cómo queda deteriorado su sistema respiratorio y lo que podría ser peor, que resulte nuevamente infectado? Sí, mira, mira, del punto de vista respiratorio, la mayoría de la gente que desarrolla neumonía, así sean cuadros severos o hospitalizados, si no evolucionan a un cuadro severo, por ejemplo, terapia intensiva, intubado, la mayoría de la gente no va a tener secuelas, hablando del punto de vista pulmonar. La mayoría de la gente que uno ve, por ejemplo, pueden estar débil, sienten debilidad en el cuerpo por una semana, pero cuando uno les hace la prueba de funcionalismo pulmonar, en unos meses tendrían una función de pulmonar normal. Un menor número de pacientes que obviamente tienen neumonía severa, que están en terapia intensiva y que pueden tener cualquiera de las complicaciones inherentes a la terapia intensiva, ¿no? Pueden tener insuficiencia renal, infecciones sobreagregadas, coágulos en lo que llamamos venosis, trombosis profunda, tromboembolismo pulmonar, accidentes cerebrovasculares, eventos tromboembólicos. Eso puede pasar en pacientes que están severamente enfermos, no es lo más común. Específicamente en la parte pulmonar, lo que hemos visto, y realmente el porcentaje es un poquito más alto de lo que vemos normalmente, es que después que uno tiene una neumonía en el pulmón, en cualquier tipo de neumonía, en cuatro o seis semanas la neumonía se resuelve, ¿no? Si tienen una neumonía severa, en un porcentaje pequeño de casos, no estoy hablando en este caso particularmente de COVID, pueden desarrollar lo que llamamos fibrosis pulmonar, que es como una cicatriz en el pulmón. En estos pacientes de COVID, sobre todo los pacientes que han tenido neumonía severa y que desarrollan lo que llamamos el síndrome de distrés respiratorio del adulto, pareciera que este proceso de fibrosis pulmonar, la incidencia en casos severos pudiese ser un poco mayor que los pacientes que nosotros vemos normalmente en terapia intensiva. Entonces, claro, son pacientes que dependiendo del grado de fibrosis pulmonar, pues pueden tener un daño significativo en su función pulmonar, pueden requerir oxígeno, algunos de ellos pueden depender inclusive de algún tipo de ventilación invasiva o no invasiva. Algunos pacientes, inclusive si tienen fibrosis pulmonar severa, pueden requerir inclusive el trasplante pulmonar, como de hecho hay varios casos que se reportaron durante la pandemia que lo requirieron. Entonces, lo más temido yo diría es la parte de la fibrosis pulmonar. No es lo más común, es lo que creo que la gente cree que esté claro. Si tú tienes una neumonía por COVID, lo más común es que se va a resolver tu neumonía y no va a haber a largo plazo un proceso grave en tu función pulmonar, vas a tener una función pulmonar normal. Pero en un porcentaje de pacientes pequeños, que pareciera ser un poco mayor al que vemos normalmente en pacientes en terapia, hay un número de pacientes que pueden desarrollar fibrosis pulmonar y en esos pacientes, pues sí, pueden tener problemas respiratorios por el resto de su vida y en personas graves obviamente pueden inclusive fallecer o inclusive requerir un trasplante pulmonar. Entonces, eso es algo que sí hemos visto un poco más frecuente. Lo otro que hemos visto en pacientes también con leve moderado es que algunos pacientes cuando se están mejorando desarrollan broncoespasmo pulmonar, o sea, como sibilancia, como si tuvieran asma, un cuadro asmatiforme o de hiperreactividad bronquial que, o sea, pudiese ser por el virus que está desencadenando un cuadro crónico de asma o pudiera ser el mismo coronavirus que tarda tiempo en mejorar y se desencadena un proceso de hiperreactividad bronquial que con el tiempo mejora. La realidad, como uno lo quiera llamar, no importa porque lo vas a tratar igual como un cuadro asmático y el tiempo es el que te dirá si es que estás desarrollando un asma lo que lo produjo después de este cuadro de COVID o es un cuadro de hiperreactividad bronquial que tarda unos meses y que después mejora completamente debido también obviamente al coronavirus. Esas son las dos cosas que yo diría del punto de vista mayor que uno he visto. La parte del tromboembolismo pulmonar y problema tromboembólico es otro problema, pero bueno, del punto de vista pulmonar como tal, esas son las dos cosas que yo he visto de manera más frecuente. Doctor, muchísimas, muchísimas gracias por la participación en el día de hoy. Le pedimos, como a todos los médicos que entrevistamos acá en esta tribuna, que se cuide mucho usted, su familia y todos los que forman parte de su equipo y le agradecemos el valor, la interesa y sobre todo el compromiso que tienen con la salud ajena porque ustedes están, así como los paramédicos y los oficiales, están en la primera línea de defensa y gracias por estar en estos momentos en los lugares que ocupan. Un gran abrazo a la distancia, doctor. Muchas gracias, buenas noches. Seguro que sí, muy buenas noches. Era el doctor Zaya Benzaquén, él es jefe del departamento de Neumonología del Einstein Medical Center en Filadelfia. No se aparten, ya regresamos. Gracias.